Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre un sistema de producción de carne de cerdo que sirve para mejorar la productividad y la rentabilidad, es decir, para tener más ganancias. La clave está en el momento en que se aplica el sacrificio del animal. Todos los detalles y algunas recomendaciones en un momento. Además les hablaremos sobre un sistema de bombeo de agua en las fincas que es fundamental dentro de las explotaciones, tanto para regar los cultivos como para la alimentación de los animales. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Sin necesidad de mucha inversión en alimentación e infraestructura, Rolfe Morales y José Dilberto Viedo tienen en común la estrategia con la que desafían al modelo tradicional de comercialización de carne porcina. Cada uno desde su predio asegura estar eliminando la intermediación comercial, obtener mayores ganancias y entregar precios más competitivos a cada uno de sus clientes, que son nada más ni nada menos que sus propios vecinos e incluso los mismos colegas. Si a mí en el pueblo me lo pagan a 140 y le hago 180 mil pesos en arroba, ¿cuánto me estoy ganando? 40 mil. Y esto es beneficiando a la gente, los vecinos. En el pueblo está la libra de carne a 10 mil pesos, 9 mil, 10 mil pesos. Mientras le vamos a dar la ganancia a uno del pueblo, pues entonces que nos quede un pesito más a nosotros y se va a beneficiar la comunidad porque aquí se le da la carne más barata. La dinámica del modelo es que todo granjero de la vereda Santa Rosa de Tetuán en el municipio de San Antonio Tolima realiza una ceba a pequeña escala y el sacrificio se va realizando por turnos semanales. Así los demás granjeros anuncian con anticipación la cantidad de carne que necesitan y el propietario del cerdo sacrificado tiene el control total sobre sus ventas por cada libra. La trabajamos y la damos a 6 mil pesos revueltas, entonces la compra más económica. Nosotros sacamos el cortecito de marranos, 4, 3, 5 marranos en esa cochera. El objetivo de nosotros es para el sustento de la familia y colaborarle también a la gente. Cuando el vecino tiene marranos, entonces nosotros le compramos. Cuando nosotros o yo tengo, entonces ellos me compran. Yo pienso matar un marrano este sábado, entonces le aviso a todos los vecinos. Una semana antes, de aquí a ocho días tengo carne de marrano y entonces usted como vecino, entonces usted me dice, aparte me cinco libros, entonces yo lo apunto en un cuaderno. Las porquerizas todas muy similares no son más que estos pequeños corrales cubiertos con techos de zinc que fueron construidos hace nueve años desde que en la comunidad se ingeniaron el proyecto, por lo que los rendimientos son prácticamente iguales si se comparan las granjas. La cochera tiene tres por dos cincuenta, la hice de cemento y bloque, y varilla nomás. Nosotros realizamos cada seis meses sacrificio del animalito, sacarlo de seis arrobas, 150 kilos. De esta manera, el pequeño porcicultor está vendiendo en un millón ochocientos mil pesos cada cerdo que sacrifica dentro de su misma finca, sin tener que pagar transporte para llevarlo a los expendios de carne de la zona urbana, donde solo le pagarían millón seiscientos ochenta mil pesos por el mismo animal. La comercialización de la carne al interior de su comunidad no exime al productor de la aplicación estricta de planes sanitarios. Ellos se dan incluso la licencia de comprar los lechones que consideran de genética superior. Apenas los compramos, los purgamos, le damos las tres primeras comidas lo que se coman, que le anchen las tripas, ¿sí? Porque también ustedes, si miramos de pronto en el marrano que pone tripepollo, que llaman, la tripita, mire que ahí todos los marranos le ponen paludos, no convalecen. En cambio, el marrano que come harto, así mismo se sopla. La alimentación alternativa de los porcinos es otro de los pilares del exitoso proyecto. Es concentrado, por ahí un treinta por ciento yo creo que le doy a los marranos. Le damos concentrado, pero no le damos una sola comida. Le damos bores, le damos sidra, el mismo desperdicio de la finca. Yo le doy la hoja, le doy la cepa del bore, plátano. Ellos comen lo que se sea crudo, ¿sí? Porque si uno le da la comida cocida, mire que se resalgan muy feo los animales. Y más cuando le da la comida caliente. Esa alimentación es entregada entre raciones diarias. Acá, a pesar de que los cerdos reciben sobras de cocina como alimento, los porcicultores tienen el cuidado de no entregarles cocciones con sal, puesto que el cloruro sódico afectaría los rendimientos de sus animales. El ariete hidráulico es uno de los elementos que, a pesar de haber sido inventado hace por lo menos 250 años, sigue vigente en el campo colombiano. Las razones son varias. No requiere electricidad ni combustible para funcionar. Su precio es asequible y su vida útil puede superar los 30 años. El objetivo principal de este dispositivo es elevar agua a zonas altas de la finca, con el fin de beneficiar cultivos agrícolas, explotaciones ganaderas y viviendas rurales que no tienen acceso al vital líquido. Esta herramienta no necesita ningún tipo de energía como gasolina, diésel o energía eléctrica. Esta herramienta funciona solamente por la presión generada por una caída de agua. La energía de esta caída puede elevar agua a alturas superiores de 150 a 200 metros de altura. Los arietes han sido utilizados durante mucho tiempo para elevar el agua a las partes altas de las fincas, para poder suministrar agua a los potreros, en el caso de las ganaderías, poder repartir potreros, poner agua a disposición en los potreros altos y no obligar al ganado a que baje las cañadas. También se lleva para los servicios de las casas, el servicio de acueducto en la casa, la cocina, en fin, para las cocheras y en general para todos los cultivos. Existen varios tipos de arietes que cambian de tamaño de acuerdo con la disponibilidad de agua que cuenta el lugar en donde se instale. Por ejemplo, en esta finca del municipio de Fallan, en el departamento del Tolima, se optó por un ariete mediano que puede elevar hasta 10 litros de agua por minuto. En esta finca vimos que podíamos utilizar un ariete de 2 pulgadas, un número 5, con una caída aproximada de 6 metros, estamos elevando agua a 80 metros de altura y estamos abasteciendo un tanque que tiene alrededor de unos 150 mil litros, se está llenando alrededor de 4 o 5 días. Este tanque se utiliza para beneficio de él en sus cultivos y 4 casas vecinas que se benefician para el agua de los servicios, para los servicios del agua en su casa. Además de beneficiar en la productividad de la finca, el ariete es un aliado importante para el bolsillo de los productores, ya que cumple la misma función de una electrobomba o motobomba, sin necesidad de gastar un solo peso. En esta finca, don Víctor Montoya nos comentaba que utilizaba más o menos 25 mil pesos, se gastaba cada vez que necesitaba hallar el tanque, y eso era más o menos dos o tres veces por semana. En el caso del ariete, pues no, no tiene ningún coste, solamente el gasto inicial que fue la instalación. Otro de los beneficios del ariete es que no contamina el medio ambiente. Al trabajar con energía limpia, no ocasiona afectaciones de ningún tipo. Uno muy importante es el ecológico, es una herramienta que no tiene residuos de aceite, grasas, humo, ningún tipo de CO2 al ambiente, aparte de que es muy, muy económico, porque un ariete puede trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, sin gastar absolutamente nada, solamente el agua que le entra para accionarlo y nada más. El funcionamiento del ariete gira en torno a la energía cinética, que es generada por la velocidad del agua que cae por gravedad. El ariete funciona muy sencillo, simplemente una caída que viene de una altura superior, conducida por un tubo preferiblemente metálico, llega a una válvula que se cierra de forma brusca, lo que conocemos como golpe de ariete, al cerrarse esa válvula se crea una presión interna, dicha presión levanta una válvula, que la conocemos como válvula check, y esa válvula permite que el líquido suba, más no se devuelva. Este ciclo se registra entre 70 y 90 veces por minuto, cada bombazo está subiendo entre medio a un litro de agua. Ahí es donde queda fijado el ariete, ahí ya conducimos el agua, hacia donde la necesitamos a la parte alta, en una tubería PVC o en una manguera que resista buena presión. Un ariete hidráulico se consigue en el mercado colombiano desde un millón de pesos y le puede ahorrar al productor hasta 30 años de gastos en motobombas u otros elementos para bombear el agua a zonas de difícil acceso. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional, y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.